de las mujeres en el año. Vamos, estamos sentiendo esto a todas las mujeres en el año. Vamos, estamos sentiendo esto a todas las mujeres en el año. Bueno, hoy tenemos un tema, como siempre, súper importante. Así que, padres de familia, atención. Y recuerde que usted puede mandar su comentario o su pregunta a nuestra página en Facebook de Mujer a Mujer 33. Hoy nos acompaña el doctor Ángel Gustavo García. Él es pediatra gastroenterólogo para hablar sobre reflujo gastroesofágico en los niños. Doctor, un placer tenerlo a cabo. Gracias, gracias, igual, muy amable, gracias. Y lo platicamos con usted, doctor, antes de salir al aire, que a los adultos no está eso. Pero yo le decía, bueno, ¿es posible que a los niños les pueda pasar también? Claro, de hecho, el reflujo gastroesofágico, la patología como tal, puede dar una serie de síntomas en los niños que depende de la edad. Y esos síntomas pueden ir desde síntomas tan sencillos como un simple rechazo al alimento hasta una irritabilidad constante, ¿verdad? Hay niños recién nacidos que el llanto constante o la irritabilidad puede originarse de un reflujo. Y otras veces pueden ser cosas más simples, ¿verdad? Más sencillos, un rechazo a la pacha de repente, ¿verdad? O incluso en algún momento puede haber disminución en lo que es su patrón de sueño del niño. También. Hemos escuchado, doctor, de reflujo en niños recién nacidos. ¿Esto por qué se da principalmente en ellos? Sí, sí se puede dar. Sin embargo, aquí es importante hacer una clasificación, porque siempre las madres preguntan, bueno, ¿y el reflujo hasta dónde es normal? Porque también se oye si el reflujo gastroesofágico del niño es normal. Y sí, un buen porcentaje de ellos es lo que llamamos reflujo fisiológico. Esto es normal y se debe a la inmadurez del tubo digestivo. Aquel niño que de repente saca un poquito de leche, refugita un poquito, le da un poquito de hipo, pero eso puede considerarse normal, siempre y cuando el niño vaya manteniendo su curva de crecimiento en forma adecuada y que la irritabilidad o la molestia no le altere mucho su alimentación. Y que los papás no crean que cuando vemos que hay reflujo, como usted bien decía, que de repente saca un poquito, dice, no, déjalo y no te explica porque el niño va a ser gordo. Sí, no. No tiene que ver absolutamente nada. No, nada, nada. Realmente esa es una creencia. Sin embargo, cuando el reflujo fisiológico se maneja con medidas generales. No es necesario estar medicando en los niños. Y les digo esto porque algunas veces los mismos padres o por recomendación de otros padres quieren darle medicamento al niño con reflujo recién nacido, cuando con las medidas generales y con el cambio de fórmula es suficiente para controlar el reflujo. ¿Podríamos decir entonces que el reflujo es una enfermedad? Sí, el reflujo, si es el reflujo patológico, sí. Si es el reflujo fisiológico, no. Es la gran diferencia. Uno se le llama reflujo fisiológico, donde no se considera como tal una enfermedad, a pesar que hayan manifestaciones clínicas, sino que se considera parte de la inmadurez del tubo digestivo y el otro es reflujo patológico. Ese sí, ese hay que darle tratamiento porque de lo contrario podemos tener consecuencias graves. ¿Quiénes padecen más, doctor, del reflujo? ¿Los niños? En el caso, refierta usted que usted es pediatra o incluso también los adultos lo pueden estar padeciendo. No, de hecho sí, lo padecen tanto los niños como los adultos, quizá por razones diferentes. Ya el adulto, acuérdese que el adulto, y aquí incluimos lo que son los adolescentes, los jóvenes, donde ya tienen que ver otros aspectos, malos hábitos alimenticios, malos hábitos hasta de vestimenta, ¿verdad? Ropa muy apretada, problemas de... Eso también lo puede provocar. Claro, por supuesto, la ropa muy apretada, la obesidad es otro de los, el sobrepeso en algún momento puede ser... ...a lo largo de toda la edad son precisamente las refurgitaciones o a veces los vómitos. En cierta edad... Que regresa a la comida un poco. Exactamente, pero en cierta edad más que en otro, pero se puede mantener a lo largo de toda la vida. Pero ya hay síntomas, por ejemplo, lo que le mencionaba al principio, rechazo al alimento, eso lo presentan los lactantes, ¿verdad? Los niños pequeños. Después viene irritabilidad. ¿Hay dolor, doctor? Sí, puede haber dolor, por supuesto. Pero la pirosis, la pirosis es la típica acidez que nosotros sentimos. Eso se ha visto que no es tanto del paciente pequeño, sino que es más ya del niño grande, preadolescente, adolescente y del adulto. El niño no siente tanto la pirosis, pero sí puede sentir las náuseas. Puede haber incluso, bueno, lo que usted mencionaba, dolor retroexternal, que hoy en día hay en pacientes mayores, en niños mayores, en jóvenes, en adolescentes y en adultos, el dolor retroexternal lleva precisamente a consultar a las emergencias de los hospitales pensando que es un problema de tipo cardíaco. Y no, realmente lo está originando un problema de reflujo. Bueno, ahí está apareciendo en pantalla el teléfono de la clínica del doctor García, por si usted lo quiere anotar para mayor información, aproveche y hágalo. Nosotros tenemos que hacer una pausa rapidito, pero cuando volvamos seguimos hablando sobre este tema tan interesante que recuerde que no solamente a los adultos nos da, sino que también a los bebés, a los niños. Volvemos enseguida. Bueno, seguimos conversando con el doctor Ángel Gustavo García, él es pediatra gastroenterólogo. Hay personas que ya nos escribieron en nuestra página en Facebook. Vamos a leer la preguntita para que el doctor les pueda ayudar. Dicen, buenas tardes, tengo un bebé de dos meses y lo tengo en tratamiento con motilum, dice, hace un mes por reflujo y ha mejorado un 50%, pero se ha estreñido después del medicamento y todos los días llora a las 4 de la tarde y tiene un poco unidades, las hundidas, hundidas las costillas al respirar. Y tiene que dos semanitas. El motilum es un medicamento que se llama donperidona, realmente no es el efecto secundario el estreñimiento, al contrario, el motilum en algún momento podría darle diarrea al niño. No creo que sea en sí el motilum, pero sí algunas veces los pediatras a la par del medicamento dejan fórmulas antirreflujo. Y estas fórmulas, muchas de ellas van espesadas con almidón de arroz. Eso es lo que frecuentemente los estreñe. Habría que ver si está tomando alguna fórmula antirreflujo que esté con almidón de arroz, es posible que eso lo esté estreñendo. De lo contrario, hay que evaluar si no tenemos agregado al reflujo un problema de estreñimiento fisiológico que también puede manejarse sin necesidad de medicamentos. Ahora, lo de las costillitas, decía que tenía hundido las costillas. ¿Una relación también directa con el reflujo de eso? No, habría que ver si no es un aspecto normal de los niños. Recordemos que los recién nacidos pueden verse las costillitas y ser algo normal. Vamos con otra pregunta, doctor, de nuestra página en Facebook. Vamos con Ivette, dice, mi bebé tiene tres meses, solo le doy pecho y sufre de reflujo y también le da mucho hipo. ¿Qué tengo que hacer? Ok, bueno, primero, tal vez ahí aprovechando esa pregunta, hacer un comentario. No hay diferencia, a veces los papás preguntan, ¿hay diferencia en el reflujo entre el que se alimenta el seno materno y el que se alimenta con fórmula de bote? Ok, no, no hay diferencia. Igual que no hay diferencia entre niños y niñas, parones y hembrita son, es lo mismo, exactamente. ¿Verdad? Perdón, la pregunta decía ella directamente, se me olvidó. ¿Cuánto tenía? Tres años tenía. A ver, Martín, si nos pone nuevamente el Facebook para ver la edad exacta. Quería saber por el hipo. Ajá, el hipo. El hipo, tres meses, perdón, o tres años. Sí, 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 tres meses. El hipo también puede ser una manifestación del reflujo siempre y cuando esto sea muy persistente, ¿verdad? Hay un hipo continuo, hipos que duran 20, 30 minutos, que le dan 5, 6, 7 veces al día al niño, pero si es un hipo que le dura 5, 10 minutos, le da 2, 3 veces al día al niño, no. Ahora, el manejo, como le digo, la mayoría de las veces y más por la edad que tiene esta bebé de 3 meses, pues intentar un manejo conservador, cambiar una fórmula antirreflujo, tener cuidado, sacarle bien el aire, dejarle una posición. La posición que se recomienda ahorita es un ángulo de 30 grados, no es semisentado como antes se hacía, que se ponía al niño un portabebé. De hecho, esa posición está contraindicada, ¿verdad? Es un ángulo más o menos de 30 grados. Ya venden en muchos lugares ya colchoncitos antirreflujos que ya tiene la angulación que debe, exactamente. Doctor, tenemos a Rosa en línea también que quiere comunicarse con usted. Rosa, te escuchamos, bienvenida, buenas tardes. Hola, Rosa. Buenas tardes, quería hacer una pregunta, fíjese que yo tengo... Buenas tardes. Adelante con tu pregunta, bienvenida. Tengo una muchacha que ella tiene 28 años. Sí. Sí, fíjese que tengo una muchacha que tiene 28 años, entonces ella, este, seguido le da reflujo. Entonces, este, yo quisiera saber, lo que más le hace daño son los frijoles. Bueno, colgamos Rosa y atenta, a ver cómo te puede dar el doctor, doctor. Ok, ya es un reflujo ya un adulto, ¿verdad? 28 años. Sin embargo, los principios casi que, de alguna forma el manejo son bastante similar. Dijo que los frijoles, sí, efectivamente las leguminosas... Que no coma frijoles. Sí, es que las leguminosas en general, frijoles, habas, lentejas, son alimentos... No, producen mucha acidez, hay mucha acidez. Igual que hay otros alimentos sanos que son sanos y producen mucha acidez. El tomate, por ejemplo, ¿verdad? Aunque sea un tomate natural, produce mucha acidez. Ahora, si ella es una niña, una muchacha de 28 años, sí es importante que consulte y hacer estudios que corresponden por la edad. Incluso ahí sí ya estaría más indicado evaluar un estudio, una endoscopía, para ver si el reflujo a esta edad no le ha causado algún otro problema. Acordémonos que lesiones premalignas, no estoy diciendo con esto que todos los adultos que tienen reflujo van a tener lesiones premalignas, pero un esófago de Barrett, que en algún momento puede ser alguna lesión premaligna en el esófago, puede hasta cierto punto tener relación con reflujos crónicos, ¿verdad? Vamos ahora, doctor, con más preguntas en nuestra página de Facebook, en de Mujer a Mujer 33, vamos a contestar la siguiente. Amy dice, mi bebé sufre de reflujo, tiene tres meses, le doy pecho y fórmula contra reflujo. ¿El reflujo se da por el uso de la fórmula, pregunta? ¿Y este síntoma puede mejorar cuando ya esté más grande? Sí, lo esperado es que va a mejorar por la madurez. ¿Cuánto tiempo puede tardar? Si es impredecible. Sin embargo, las estadísticas dicen que la mayoría de los niños mejoran a los seis meses, de los seis meses en adelante. Pero pueden haber niños que mejoran hasta los ocho, los diez o los doce meses. Ahora, la fórmula antirreflujo no es lo que le da el reflujo, a menos que el reflujo esté relacionado con una alergia a la proteína de la leche, que ya es otro cuento completamente diferente, porque las alergias alimentarias sí pueden relacionarse con reflujo, pero para eso generalmente el padre nota que cuando le da pecho, hay menos reflujo que cuando le da una fórmula de bote. Ok, tenemos a Beatriz desde Aguachapán, vamos con ella al teléfono. Hola, Beatriz, muy buenas tardes. Hola. Beatriz, te escuchamos. Hola. Adelante con tu pregunta, bienvenida. Para el doctor, tengo una bebé de tres meses. Sí, hoy un montón de tres meses. ¿Qué le pasa a tu bebé, Beatriz? El alimento con leche materna, con leche materna y fórmula. Sí. Y fórmula. Y padece mucho de reflujo. Quisiera saber cuál es la cantidad que pueden, que ellos pueden sacar con reflujo, si es demasiado o es poco lo que ella impulsa. Bueno, gracias por llamarnos, Beatriz, y saludos a toda la gente de Aguachapán, que siempre está pendiente del programa. ¿Ustedes los miden por eso también, doctor? Sí, pero fíjense que esto... Sí, que tira, que exactamente. Mire, aquí tal vez voy a comenzar haciendo un comentario importante. La principal causa de vómitos en los niños a esta edad no es reflujo, realmente no es reflujo. La principal causa de vómitos es sobrealimentación, ¿verdad? Cuando el niño está siendo alimentado mucho, por eso es que es importante que su pediatra lo lleve de la mano en cuanto al peso, la ganancia de peso del niño. Si aquel niño está ganando peso a una velocidad más rápido de lo normal y está vomitando, entonces nosotros podemos suponer que es porque lo está alimentando mucho. Ahora, no es que haya una cantidad así medida de que si vomita una onza es un reflujo severo. No, eso va a ser bien variable, ¿verdad? Pero sí tiene que tener una medida en cuanto a lo que va a alimentar cada cuánto tiempo que cada pediatra... Eso es la importancia de los controles periódicos con su pediatra porque le va a ir diciendo la cantidad de leche que debe tomar a cada edad y con qué frecuencia. Ahora, si ese niño está bajo de peso y está vomitando mucho, ahí sí deducimos, ¿verdad? No es por sobrealimentación, porque tiene un reflujo severo. ¿Tiene que ver la hora, doctor? Por ejemplo, madres que dicen, bueno, ¿me pasa esto con mi hijo en la primera pacha del día o ya en la última del día? Lo que pasa es que en realidad el reflujo lo vamos a esperar más frecuentemente durante la noche y la mañana. ¿Por qué? Porque durante la noche se produce la mayor cantidad de ácido clorhídrico. Entonces, muchas veces los niños en la madrugada están vomitando en la mañana y eso no es que dejen de vomitar en el día, pero generalmente va a ser más frecuente. Lo interesante de todo esto, doctor, también para los papás es de que usted dijo que definitivamente el niño puede tener dolor. Sí, claro. ¿Puede ser un llanto muchas veces? Un llanto, un llanto continuo durante la noche muchas veces está relacionado con el reflujo. ¿Eso con medicamentos se puede... Sí, hay medicamentos, hay medicamentos igual para cada edad de acuerdo a la severidad de los síntomas, ¿verdad? Hay una serie de medicamentos que se pueden utilizar para el reflujo. Bueno, vamos con Facebook y para aquellos que están pidiendo el teléfono del doctor García, ya se los ponemos en pantalla. Ahí está apareciendo el doctor Ángel Gustavo García, ahí está el teléfono de su clínica. Dice María, buenas tardes, quiero preguntarle al doctor si el esófago de barret es curable. Dice, gracias. Ok, ok, es esófago de barret, con té, ¿verdad? No sé, en niños ese problema no se da y es un problema que lo vamos a esperar ver en adolescentes, en jóvenes y en adultos, principalmente en los adultos. El tratamiento generalmente es conservador. Sí puede en algún momento mejorar el esófago barret, sin embargo, también hay que tener en cuenta que es una, en determinado momento puede ser una indicación muy grande de una cirugía, ¿verdad? De hacer una fundoplicatura. Y no es que todo el esófago de barret se va a convertir en cáncer, no. ¿Verdad? Es una, sí son lesiones que se consideran premalinas, pero no es que se va a convertir en cáncer. Ahora, doctor, ustedes para verificar y darse cuenta y de hacer el diagnóstico de que el niño tiene el reflujo, ¿es simplemente abriendo la boca y ver la garganta o es necesario hacer una endoscopía tan bebés? Sí, no. En los niños no es necesario hacer endoscopía. Y lo que dice usted de la garganta, lo que preguntaba la señora al principio, es bien difícil poder solo con ver la garganta decir es un reflujo, porque una faringitis posterior la puede dar cualquier proceso respiratorio o viral. Sin embargo, ahí unimos, ¿verdad? Si aquel niño tiene una historia que nos sugiere un reflujo, si en ese momento no hay fiebre, no hay nada que nos haga pensar que hay una infección, ya sea viral o bacteriana, en las vías respiratorias, y vemos una garganta muy roja, principalmente en la parte posterior, pues deducimos que es reflujo. Pero no es que solo con verle la garganta, ah, eso es reflujo, no. Doctor, para finalizar, ciertos alimentos que pueden, digamos ya hablábamos de los frijoles, pero para un adulto, en los niños, ¿hay ciertos alimentos que podían provocar reflujo? Sí, en los niños pequeños es más fácil, porque acordémonos que los niños pequeños no comen golosinas. ¿Cuáles serían estos alimentos por el tiempo, doctor? Los frijoles, bueno, las leguminosas en general, tomate, los derivados lácteos, principalmente quesos. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, muchas gracias. Por la información y las recomendaciones, vamos a una pequeña pausa, pero regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!